El día de hoy nos llegó este super productazo marca TecnoMobile, un increíble equipo para todos los amantes de la calidad y economía. Hoy vamos a mostrarles un breve unboxing con contenido en caja, mientras tenemos nuestro review completo con todas las características. ¡Bienvenidos! Comenzamos levantando la caja, vamos a ver el contenido de este super equipazo marca TecnoMobile. De entrada tenemos, bueno, nuestro celular. Aquí está, el teléfono un poco grande, vamos a quitarle la envoltura. Y tenemos este modelo que es el color plateado, un color muy bonito, cuatro cámaras. Siempre es un teléfono grandecito, eso ya lo vamos a ver en nuestro review más adelante, cuando lo tengamos listo. Pero bueno, respecto a DicenoMobile, se siente muy bien. Teléfono muy agradable. Bien, dejémoslo por acá. Vamos a ver qué más tenemos en caja. Levantemos esta cajita, dejémoslo por acá. Aquí tenemos... Ah, miren aquí tenemos estuche en silicona, súper bien, protector para nuestro Tecno Camon 17 Pro. Ahí está, de una vez protegido. Y alcanza a proteger un poquitico las cámaras. Es un buen estuche. Hasta el momento va bien. Miremos con qué continuamos. Bueno, aquí tenemos los manuales. Día de inicio rápido. Trae todos los teléfonos. Y aquí tenemos este súper cargador. Algo grande. Y es de 33 watts. Dice aquí, si no estimar es un cargador de 33 watts. Carga rápida. Bueno, muy bien. Algo grande a lo que estamos acostumbrados y más en Tecno. Y tenemos esta caja donde traemos por fuera, quiero mostrarles, nuestro clip, la llavecita para la bandeja SIM. Y acá traemos nuestro cable de carga, en este caso es tipo C. Y traemos una novedad que es muy común en estos equipos marca Tecno. No lo traen ni los Xiaomi, ni los Realme, ni casi ninguno de estos celulares chinos. Y son audífonos. Tenemos audífonos. Entrada Jack 3.5. Bueno, vienen incluidos. Y eso es todo lo que traemos en K. Y bueno, ahí está nuestro corto unboxing. Corto pero sustancioso como les gusta a todos ustedes. Esperen nuestro review completo que va a salir en estos días para mostrarles todas las características, elementos a destacar de este super Tecno Mobile Camon 17 Pro. Aprovecha ahora y pregunto por este equipazo al mejor precio. Precio que solo te puede traer Megatienda Virtual 77. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.